Espérame, hasta que estén las edecanes, por favor. ¿Se podrían poner detrás de ella? Miguel, ¿cómo se llama y cuánto pesó? Vitalitzer, 59 kilos. No te cierres, no te cierres, no te cierres. No te cierres, no te cierres. Eres de unas 20 poñas de cierras. ¿Te saludé o sí te saludé? Disculpa. No, no apurado, pero ya sabes. Manita, Héctor. ¡Pétete!